Hola, mi nombre es Pavel Simanivski y en este momento quiero presentar mi proyecto de investigación que tiene como título Creación, Transcripción, Adaptación y Grabación de Materiales Musicales que corresponde a la línea de investigación Documentación Musical. Como cada proyecto de investigación pretende resolver alguna problemática específica y crear un aporte, también este proyecto, estimado estudiante, presenta muchas oportunidades para ti de crear, aportar y aportar en el campo musical. Antes de presentar dicho proyecto, quiero que pienses un poco sobre la escritura y producción y publicación de Hemnario Adventista. Qué gran impacto espiritual y musical. Tuvo un alcance en toda Hispanoamérica y para muchas generaciones. Tú también puedes crear aportes en esta línea de investigación en el campo musical a involucrarse y a realizar algún proyecto que tendrá un impacto y ayudará a resolver algún determinado problema. Ahora quiero presentar algunos de los trabajos que han sido realizados en nuestra escuela que derivan del proyecto general de creación, transcripción, adaptación y grabación de materiales musicales. En el área del proyecto que corresponde a la creación están los proyectos con el título Composición de la suite Cosmovisión en cinco momentos para piano y también el proyecto con el título Cinco composiciones cinematográficas. La música de este último proyecto fue presentada en un cortometraje en el concurso universitario del Festival de Cine en Guanajuato. Los documentos finales de estos proyectos están conformados por las investigaciones relacionadas con la problemática del proyecto y también un aporte musical documentado con las partituras orquestales. Si tú tienes el don de componer, entonces también tienes esta oportunidad de canalizar tu talento en un proyecto de investigación. En el área del proyecto que corresponde a la creación y grabación musical quiero mencionar el proyecto con el título Contribución de la música inédita para cultos de adoración y alabanza con su respectiva investigación y partituras orquestales. También está el proyecto con el título Material didáctico con 10 obras clásicas de dominio público para flauta transversal con su respectiva investigación y producción de material didáctico con audio. En fin, si tú tienes talento y preparación para crear o producir algún material musical, este proyecto es para ti. Y estamos para apoyarte en este proceso para que este proyecto corresponda a los parámetros de investigación y que tú estés satisfecho con el aporte de tu proyecto. ¡Gracias!